Muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Gutiérrez, soy administrador de empresas, empleado bancario hace 21 años, llevo en el sector financiero más de 30 años, actualmente ejerzo como jefe comercial en la venta de intangibles a nivel financiero. Me interesó mucho hacer el curso de marketing de afiliados porque quería profundizar en todo lo que tiene que ver con ese tema de ventas a nivel global. Es un mundo, la verdad, con mucha profundidad y donde se aprende muchísimo todo el tiempo. Súper recomendado, empecé a hacer el curso con Bmaster, el cual ya estoy terminando, el cual ya estoy ejecutando y el cual también me siento muy contento porque ha sido muy satisfactorio, muy enriquecedor, las tutorías son excelentes, la información que dan, todo el remarketing que se tiene cuando se ve toda la publicidad en YouTube o en redes sociales. Es supremamente ganador. Quiero felicitarlos, la verdad, excelente curso. Seguiré, obviamente, como estudiante y, la verdad, queriendo profundizar mucho más y obteniendo todo este conocimiento que sé que me va a traer grandes ganancias a nivel personal, profesional y financiero. Muchas gracias.